Nunca podría imaginar que tú no estarías a mi lado Luchando contra tonterías en este mundo falso y ridículo Siempre me dijiste que algún día tendrías que irte No te quería creer, aunque nunca me mentiste Sabrás que todo vale la pena Ahora lo siento en mi corazón No hay nada que yo cambiara Recuerda los momentos de felicidad Ya me has dejado fría y solita en esta tierra Sin decirme nada más que sabes que siempre te amaré Todos los recuerdos que llevo en mi mente y en mi cuerpo Nadie me los puede robar, los llevo guardaditos adentro Sabrás que todo vale la pena Ahora lo siento en mi corazón No hay nada que yo cambiara Recuerda los momentos de felicidad No hay nada que yo No hay nada que yo Todos los recuerdos que llevo en mi mente y en mi cuerpo No hay nada que yo Nadie me los puede robar, los llevo guardaditos adentro Sabrás que todo vale la pena Ahora lo siento en mi corazón Ahora lo siento en mi corazón No hay nada que yo No hay nada que yo No hay nada que yo Imagine que tú no estarías a mi lado Luchando contra tonterías en este mundo falso y ridículo Siempre me dijiste que algún día tendrías que irte No te quería creer, aunque nunca me mentiste Sabrás que todo vale la pena Ahora lo siento en mi corazón No hay nada que yo cambiara Recuerda los momentos de felicidad Ya me has dejado fría y solita en esta tierra Sin decirme nada más que sabes que siempre te amaré Todos los recuerdos que llevo en mi mente y en mi cuerpo Si alguien me los puede robar, los llevo guardaditos adentro Sabrás que todo vale la pena Ahora...